Luisa Botella, investigadora del CSIC, ha conseguido un fármaco contra una de las denominadas enfermedades raras. Lo acaba de aprobar la Agencia Europea del Medicamento. Su investigación pudo realizarse gracias a los 15.000 euros que ganó hace más de dos años en el concurso Atrapa un Millón. Ahora necesita un millón y medio de euros para esos ensayos clínicos y para que se pueda comercializar. Se quedó sin trabajadores en su laboratorio científico. Los recortes y la falta de medios en medicina obligaron a Laura a paralizar todos sus proyectos. Fue entonces cuando decidió tomar una decisión que ni ella misma sabe cómo se atrevió. Se presentó a un concurso de televisión sin saber que cambiaría su vida. Como soy investigadora, estamos investigando para una enfermedad rara en la telangiectasia hemorrágica hereditaria y si conseguimos algo, todo va para ellos. Fue la ganadora. Su premio, 15.000 euros con los que poder sacar adelante el fármaco en el que lleva investigando 12 años. Sobre todo para contratar a personal del laboratorio, también para hacer experimentos, pero básicamente porque un investigador solo, si no tiene recursos humanos, no puede investigar. Gracias a su hallazgo se podrá tratar a pacientes con una enfermedad rara llamada HHT. Produce hemorragias constantes y lo sufren alrededor de 10.000 personas en nuestro país. Rebeca es una de las afectadas y sabe que con ese fármaco mejoraría su vida enormemente. Tenemos muchísimos sangrados, sobre todo sangrado nasal, aunque podemos tener sangrados internos, en órganos internos. Y luego tenemos también malformaciones arteriovenosas, que eso es lo más grave, a pesar de que no se ve, pero es lo más grave también. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el tratamiento. Todo un sueño hecho casi realidad, porque todavía le queda un paso para llegar a la meta. Lograr un millón y medio de euros para que se puedan hacer los ensayos clínicos y así comercializar el fármaco. Lograr un millón y medio de euros para llegar a la meta.